Dios les bendiga hermanos, si si por favor se pueden hacer para adelante, somos poquitos pero si se pueden poner de pie por favor, vamos a la hora de Dios donde hay dos o tres, ahí está la presencia de Dios, amén venimos a gozarnos, venimos a pasar un buen tiempo y yo le invito a que levante sus manos, cierre sus ojos, aplauda con nosotros y alabe al Rey del Reyes, amén Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y conciertar tu majestad Y el esplendor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Y conciertar tu majestad Y el esplendor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y conciertar tu majestad Y el esplendor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Y conciertar tu majestad 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 Y santo, 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 yo quiero verte. Y por estar en tu majestad Y en esta noche en tu gloria Te da mucho amor por él Cuando canta los santos Y por estar en tu majestad Y en esta noche en tu gloria Te da mucho amor por él Cuando canta los santos Y santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Solo tú eres santo, Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Amén Aleluya Tenemos a un Dios grande, hermanos Que todo lo puede No hay nada imposible para él Amén ¿Cuántos se gozan de estar aquí en esta tarde? Amén Estamos alabando al Rey de Reyes Que al Señor de señores Al que merece toda la alabanza Amén Gozo, 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 gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba A donde no lo había Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba A donde no lo había Gozo, gozo, gozo Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Pero lo buscaba A donde no lo había Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba A donde no lo había Pero un día visto el calor de la vida Me llenó de consuelas Que no quería Pero un día visto el calor de la vida Me llenó de consuelas Que no quería Jesús está pasando por aquí Por aquí, por aquí Jesús está pasando por aquí Por aquí, por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Viene la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Viene la alegría Para mí Para mí Para mí Ahora mismo Señor Ahora mismo Yo te pido Que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Yo te pido Que rompas las cadenas Y que las puertas Del cielo sean abiertas Y la virtud Y la virtud Mi alma Que le llegan Y que las puertas del cielo sean abiertas Y la virtud Mi alma Que le llegan Ahora mismo Señor Ahora mismo Yo te pido Que rompas las cadenas Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Señor Ahora mismo Yo te pido Que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y la virtud Mi alma Que le llena Venceré Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Venceré Vencerás Venceré Vencerás Venceré 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 Echa fuera de nosotros y canta a la gente Este es un Cristo, este es el Cristo Que yo te digo y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera de nosotros Y canta a la gente estar Y yo le alaba a Él, y yo le alaba a Él Y yo le alaba a Él, y yo le alaba a Él Y yo le alaba a Él, y yo le alaba a Él Y yo le alaba a Él, y yo le alaba a Él Y yo le alaba a Él, y yo le alaba a Él Y yo le alaba a Él, y yo le alaba a Él Y yo le alaba a Él, y yo le alaba a Él Y yo le alaba a Él, y yo le alaba a Él Y yo le alaba a Él, y yo le alaba a Él Y yo le alaba a Él, y yo le alaba a Él Y yo le alaba a Él, y yo le alaba a Él Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, 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 que viva Cristo. control de cualquier problema de que usted esté pasando el Señor siempre tiene la última palabra, siempre tiene una respuesta y eso tenemos que creerlo amén gracias Señor no tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender solo un corazón quebrantado una y otra vez no hay nada que me enamore más y no hay nada que me enamore más y nada que me apasione más solo tu presencia solo tu mirada me hace suspirar me hace suspirar de ti tú eres digno eternamente digno impresionante digno digno solo solo ante ti yo me guiño Señor Jesús tú eres digno eternamente digno impresionante digno 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 solo ante ti yo me digno no tenemos nada que ofrecer Señor no tengo nada para ofrecer nada que te pueda sorprender sorprender y nada que te pueda sorprender solo un corazón quebrantado una y otra vez te entregamos todo a ti Señor oh Señor y no hay nada que me enamore más nada que me apasione más solo tu presencia solo tu mirada me hace suspirar me inclino ante ti rey te perdona multitud de flores me inclino ante ti tú eres digno eternamente digno impresionante digno digno solo ante ti y yo te digno yo te eres digno eternamente digno impresionante digno digno solo ante ti Yo me despido Y hay que estar sentado en el trono Hay que vivir para siempre, siempre Sea la gloria, sea la honra Y el poder, sea la gloria, sea la honra Y el poder, y al que está sentado en el trono Solo a ti, Señor Solo tú mereces para la lucha en el desastre Solo tú mereces para el avance en el mar Te entrega con nuestras vidas en el desastre Para que tú amas en el desastre Para que tú amas en el desastre Sea la honra Y el poder, sea la gloria Sea la honra Sea la gloria, sea la honra Sea la gloria, sea la gloria Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Solo las voces Al que está sentado en el trono Es a él el que merece toda la alabanza Hermanos Es a él el que merece todo lo que tenemos Se lo tenemos que entregar a él Para que pueda hacer lo que quiera con nuestras vidas Amén Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Será la gloria, será la honra y el poder Será la gloria, será la honra y el poder Será la gloria, será la honra y el poder Cien sus ojos hermanos, cien sus ojos Aprovechen la presencia del Señor que está con nosotros Esos momentos que el mundo nos quiere quitar El tiempo nos limita Pero ahorita en este momento estamos en la dulce presencia del Señor El Dios creador del universo está aquí con nosotros Y si abrimos el corazón nos llena en este momento Señor llénanos, llénanos Padre Queremos más de ti Señor, menos de mí y más de ti Señor Que mi corazón sea tu trono Señor Que mi mente sea tu trono Que mi boca sea tu vehículo Lléname Padre, lléname mi copa De tu misericordia De tu compasión De tu gracia Señor Para ser un servidor de verdad Un seguidor de Cristo Lléname más de ti Señor Padre elimina todo lo mío que te detiene a ti Sea mi orgullo, sea mi ego Mi pereza Señor Lo que me limita a entender más de tu amor Lo que me limita a entender más de tu amor Lo que me limita a que yo no pueda estar en tu presencia Lléname Señor Y te pido perdón Restarme, renuévame cada día Señor Quiero parecerme más a Cristo Quiero hablar como Cristo Quiero caminar como Cristo Quiero amar como Cristo Y ser rápido en perdonar como Cristo Ser un servidor tuyo Señor Un vaso útil Que el mundo me vea Y sepa que Cristo vive Que el mundo me vea Y sepa que Cristo salva Que el mundo me vea Y sepa que Dios está vivo Señor quiero reflejar Todo lo que es tuyo Señor Cantemos una vez más Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder El día que está sentado en el dolor Al que vive para siempre, siempre Se va la gloria, se va la honra y el poder Se va la gloria, se va la honra y el poder Se va la gloria, se va la honra y el poder Se va la gloria, se va la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Se va la gloria, se va la honra y el poder Se va la gloria, se va la honra y el poder A ti sea toda la gloria, Señor A toda la gloria para siempre, Señor Cuando estoy derrotado y tú me levantas A ti sea la gloria Cuando estoy enfermo y tú me restauras A ti sea la gloria Cuando me distraigo, me equivoco y tú me regresas al rebaño A ti sea la gloria Cuando hay plata en el banco, a ti sea la gloria Cuando mi refri esté llena, a ti sea la gloria Cuando tenga la fuerza para levantarme a trabajar A ti sea la gloria Cuando vea mi familia, a ti sea la gloria Cuando llegue a la iglesia, a ti sea la gloria, Señor En cada respirar y en cada palpitar A ti sea la gloria Como ministerio nos encargamos, Señor Nos entregamos a ti, Padre Que seamos un vaso útil Que bendiga nuestra iglesia Que haga lo necesario, lo que no se ve Lo que no se aplaude Señor, lo que se hace para servir a ti, Señor Para que tu gloria se llene en este lugar, Señor Úsanos para el Santo Más este año Abre nuestros ojos a ver la gracia Para ver la misericordia tuya, Señor Para recibir al que no ha recibido Para atraer al que ha rechazado Que se sienta que está en casa Úsanos este año, Padre Santo Para ser un ministerio diferente, Señor Llévanos a la siguiente etapa Porque el tiempo se nos está terminando, Señor Úsanos, Padre Santo Y bendiga toda la gloria esta noche Toda la alabanza, Señor Y todo esto se hizo en el nombre de Cristo Jesús Gracias, Señor